¡Va Lluís, va Lluís, va Perucho! ¿Va Lluís? ¡Va Lluís! ¡Va Lluís! ¡Va Lluís! Soy Lluís, ven acómoda ahí. Soy Lluís, ven acómoda. Soy Lluís, ven acómoda. Arriba, vuelta arriba. 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 Asegura, Luis. Las dos últimas por arriba. Las dos últimas por arriba. La salida ya. Va. 45. La salida ya. La salida ya.